que nos grave, porque hoy no hay audiencia ahí en la corte del distrito este de Nueva York, esto ya que le dieron oportunidad a un jurado a que se fuera de viaje, un viaje que ya tenía programado, ¿no? Imagínese. En otra ocasión también había suspendido la audiencia que porque uno de los jurados tenía que ir a un partido de básquetbol, ya tenía comprado los boletos, le dijo a su señoría y su señoría dijo, bueno, pues sí, vaya usted, désele la vuelta por ahí. Bueno, suspendieron la audiencia hoy, no hay audiencia los viernes, no va a haber audiencia tampoco mañana y se reanudará todo este lunes. Entre lunes y martes se espera que la fiscalía, como le informábamos desde ayer, descanse, por decirlo así, ¿no? Que presente sus alegatos finales después de dar a conocer más pruebas y un testigo que se dice será muy especial. Mire, de acuerdo con el corresponsal del periódico La Opinión de Los Ángeles, Jesús García, los fiscales estadounidenses mostraron algunas fotografías que se obtuvieron de la computadora y otros dispositivos del exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna, ayer en el juicio, para precisamente demostrar cómo fue amasando una fortuna de manera muy sospechosa. Todavía no se sabe quién va a ser ese testigo especial, pero esto tiene mucho, es muy significativo ahora que la Unidad de Inteligencia Financiera en la conferencia de prensa mañanera da a conocer esa red de corrupción que presuntamente encabezaría Genaro García Luna, esa cantidad exorbitante de autos clásicos, deportivos, de lujo que tenían. Y pues bueno, ahí está, ahí está esa computadora, los dispositivos del exsecretario de Seguridad Pública de Calderón, de Genaro García Luna, con pues una fortuna que fue creciendo poco a poco. Eso es lo que tendrían que decidir los jurados. Tendrían que pues concientizar esa parte muy, muy importante. Aquí en Estados Unidos no se cuestiona mucho la fortuna de ciertos personajes. Aquí dicen, por ejemplo, ¿no? Qué bueno que un ricachón como Trump busque la presidencia. O me gustaría votar por un magnate como el señor Bloomberg, ¿no? A quien hicieron, si no me equivoco, alcalde o gobernador de Nueva York. Ya no sé, porque luego se enfrentó a una serie de problemáticas y declaraciones del movimiento MeToo. Pero ocurre mucho eso, ¿no? Que empresarios o gente con mucho dinero sí llegan a la política aquí en los Estados Unidos. No se le cuestiona mucho eso. Debido a que el poder adquisitivo es distinto y por qué estos personajes llegan a la política hasta después de ya pues haber detentado una gran fortuna. Es el caso de la familia Bush. La familia Bush pues lleva con mucha lana desde generaciones, ¿no? Pues ellos llegaron ya ahí diciendo que eran políticos, los de Bush padre ahí, ¿no? En su momento. Pero de eso a que un funcionario público, póngale, ¿no? Alejandro Ocasio Cortés, de la noche a la mañana haya pasado de rentar en Washington, D.C. Porque es lo que dice Alejandro Ocasio Cortés, ¿no? Que ya es completamente independiente en la política y que a veces se la ha visto difícil para poder rentar en la capital acá en Estados Unidos, en Washington, D.C. por las altas rentas, vale la redundancia, ¿no? No se explicaría el público aquí en Estados Unidos que alguien como ella, que viene desde abajo, de pronto se convirtiera en una mujer absolutamente rica, tuviera dos Lamborghinis, dos Ferraris, un Bentley, un Maserati, un Rolls Royce. Ahí sí no se entendería. Y creo que es lo que debería de revisar en estos momentos la fiscalía. No, no la fiscalía, el jurado. Fíjese, ayer el mismo Jesús García explicaba cómo es que, aunque no presenten pruebas documentales, en video o en fotografía, el jurado sí puede declarar culpable a Género García Luna de habladas, como dice el Reforma, porque son testimonios. Es la prueba testimonial que se ocupa también en el derecho mexicano. Basta con dos pruebas testimoniales para que un juez pueda determinar la culpabilidad de una persona en México. Bueno, están en los medios de comunicación corporativos diciendo que nomás es de puras habladas acusan a Género García Luna cuando también tienen ahí una serie de pruebas. Bueno, ayer Jesús García explicaba en un hilo en Twitter esto, ¿no? Para quienes exigen, como si influyeran en el juicio, pruebas en el juicio de García Luna, hay elementos clave a considerar. Punto número uno, el juez Cogan recordó que el jurado podría decidir con base en testimonios. Punto número dos, los fiscales no están obligados a presentar evidencia específica. Punto número tres, los testimonios son evidencia en sí y el jurado debe tomarlos de esa forma. Punto número cuatro, los fiscales expusieron que no hay contacto entre testigos, principalmente entre testigos cooperantes. Y punto número cinco, en los argumentos finales, los fiscales elaboran una estrategia que permite al jurado ver el caso como una unidad. Y así le digo yo, se van a dar cuenta que así como Alejandro Ocasio Cortés, cuando Género García Luna llegó a la política, a la policía, pues venía de una familia normal en México, ¿no? Una familia, pues vamos en la clase media-baja, si se le puede llamar así, no viene de las grandes familias, no se apellida Mancera, por ejemplo, no se apellida Loret de Mola, no se apellida Ferriz, ¿no? No viene de las familias acá que generan una serie de juniors asquerosillos, no, no, pues vino de una familia normal en México, ¿no? Del común denominador. Y en su carrera política, el jurado tendrá que ver eso, ¿no? Van a ver cómo es que, pues, de pronto, se hizo de una fortuna exorbitante. Se hizo de Lamborghinis, de Bentleys, de Ferraris, de yates, de casas, en el extranjero, de departamentos en Miami, Florida, que era vecino de Carlos Loret de Mola, ahí en Miami, Florida. Por cierto, lo leía usted en el chat hace rato, mientras el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, daba a conocer estos datos sobre Genaro García Luna, leía usted que decía, oye, ahora póngan la de Loretito, yo también estoy de acuerdo, ¿eh? ahora que exhiban la investigación que tengan, o los datos que han recabado sobre la fortuna de Carlos Loret de Mola, ¿no? Ahí también, ahí también hay que, hay que darlo a conocer, ¿eh? Lo digo con mucho respeto para, para el señor Pablo Gómez, por favor, no hay que, que no se quede nomás en esa incógnita de García Luna. Así que, mire, ayer, algunos impresentables y despreciables de siempre decían, ¿y qué pasaría en el supuesto de que, no, de que declare inocente a García Luna? No creo, ¿eh? No creo, no creo, si, si lo declaran inocente, ese jurado, pues va a demostrar mucha falta de, de madurez mental, ¿no? En definitiva. Y bueno, le pido a la, y bueno,